Bienvenidos a este espacio de salud y de belleza que hoy lo dedicaremos al cuidado de nuestra mirada y al rejuvenecimiento. Para ello nos acompaña el doctor Fernando Barragán, director de la prestigiosa Clínica Barragán. Doctor, bienvenido un día más aquí a este programa. En la introducción he hablado de la mirada y es que en el último programa nos dijo usted que se iba a someter a una blefaroplastia, ¿no es así? Bien, habría que hablar un poco sobre la mirada, los ojos. Es quizás la parte más atractiva de un rostro, la que te cautiva. De hecho, fíjate que cuando se habla de un amor que es rápido, se dice de un amor a primera vista. La vista, la mirada, dice mucho de una persona. Una mirada es bailarina, sonriente, triste, alegre. Es decir, la mirada expresa un sentimiento. Yo diría que si la cara es el espejo del alma, los ojos son la ventana del alma, donde uno entra en el interior de una persona a través de una simple mirada. Dice muchísimo. Por eso, lo que rodea la mirada, es decir, el balcón, la ventana que estamos hablando, lo que la rodea, pues eso puede dar lugar a expresiones que no son las que realmente tiene esa persona. Por ejemplo, un exceso de piel en el párpado superior, si cae en los costados, hace evidentemente una mirada triste, porque la mirada se hace como en un paréntesis hacia abajo y da una expresión triste. Cuando las bolsas de los párpados están, estas grasas que se acumulan aquí abajo, muy abultadas, da una expresión cansada o targada, sin vida. De modo que limpiando todo lo que rodea a la mirada, porque la mirada es una expresión, digamos, todo lo que rodea al ojo, a la mirada, favorece o, en el lado contrario, cuando está mal, afea, avejenta mucho o cambia mucho la expresión de una persona. Me preguntabas acerca de mí mismo. Sí, en el último programa dejó que finalmente se iba a someter a una blefaroplastia. Bien, bien. ¿Cómo ha sido la experiencia? Y ahora veremos el antes. Bien. Podría hablar de mi intervención a través de varios refranes. Uno de ellos es ese de a la vejez de viruelas. Es decir, después de tantos años y de tanto operar, pues me he decidido yo. Y realmente, debéis creerme porque es cierto, no me decidió el aspecto mío, la famosa autoestima, porque felizmente siempre la he tenido muy alta, mi autoestima, y no me ha motivado demasiado. Pero sí los pacientes me lo decían. A veces me miraban así y no decían nada, porque yo siempre hablo de esta cirugía como una cirugía muy, muy efectiva, muy rentable. Rentable porque no es ni muy costosa, ni requiere muchos sacrificios, y sin embargo, los beneficios que da son impresionantes y además definitivos. Y es muy sencillo. Se hace con anestesia local, puede haber más o menos hinchazón, que es lo único, el único inconveniente que dura una semana y tres semanas. Entonces, algún paciente me lo ha dicho directamente, doctor, y usted no ha pensado en operarse. Bueno, yo hace algunos años, cuando me decían eso, siempre recurría a la broma, es que no confío solamente en mis manos, y como no me puedo operar a mí mismo, ahora no tengo esa excusa porque tengo a mi lado y además siguiendo mis pasos, y casi diría yo que al frente de la clínica mi hijo, que es un excelente cirujano, entonces, bien, no puedo menos que confiar en él. Entonces, bueno, finalmente decidí dar ejemplo conmigo mismo. Bueno, voy a ejemplificar lo que estoy diciendo y me voy a hacer que me operen. Así que hablé con Gustavo y digo, bueno, al final te vas a dar el gusto, porque él me lo venía diciendo hace mucho, papá, quítate esas bolsas, papá, quítate. Y yo siempre me iba por peteneras, como se dice, así que al final le di el gusto y realmente el resultado incluso me ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido, no porque dudase que iba a quedar bien, pero me ha sorprendido que realmente le da a mi cara más fiabilidad en relación a lo que es mi trabajo, que propongo belleza, eliminar los rasgos del envejecimiento y eso hace que el paciente al verme, pues, diga, pues sí, él mismo lo ha hecho y le ha funcionado, ¿no? Bien, no quise ser como, yo pensaba, esos pacientes que van a ver a un nutricionista y el nutricionista pesa 120 kilos y no entra en la silla, bueno, te enfría un poco, te enfría. O bien esos padres que le dicen a los niños, oye, no debéis fumar porque esto es lo peor, porque es malísimo para la salud y después resulta que él está prendiendo un cigarrillo con la colilla del que acabo de fumar. Totalmente. Pues más o menos un poquito me pasaba eso, entonces he decidido, pues, dar el ejemplo y ahí están los resultados. Y el resultado es espectacular. El de después me tenéis a la vista, me estáis viendo, el de antes era ese que estáis viendo ahí. Y vemos ahí las bolsas y el exceso de pieles, que le ha rejuvenecido la mirada completamente. Sí, creo que ha sido... Un éxito. Un éxito, sí. Vamos a felicitar al doctor Gustavo Barragán. Ahora hay que felicitar al cirujano, yo aquí he sido un paciente y no de los mejores. ¿No? No, porque precisamente el famoso que llamamos en medicina síndrome el recomendado. Pues yo, si normalmente uno se hincha un poco, yo tres veces parecía que había tenido un combate con Mike Tyson y se dio la circunstancia de que yo me operé un miércoles y todos me preguntaban si anoté la matrícula del camión que me atropelló. Y el viernes yo estaba operando un paciente, con los ojos así, con los puntos y tal, pero mis facultades normales y tal, y bueno, era el aspecto físico nada más. Me sirvió mucho de ejemplo para explicarle a la gente que sí, que uno puede quedar unos días con los ojos muy hinchados, con muchos morados, pero que no le afecta para nada a su vida, a su vida, a su parecer normalmente. Lo único es el aspecto, como a mí, para operar no me preocupaba mucho el aspecto, pues empecé a operar a las 48 horas de haberme sometido yo a la operación. En su caso fue eliminación de bolsas y párpados. Exacto. Fue completo. Puede ser diferente, o sea, puede una persona someterse a una operación solo de bolsas, por ejemplo. En ocasiones solamente sacamos las bolsas, hay algunos casos muy buenos que me has enseñado antes, y otras veces solamente la piel del párpado superior, a veces no hay bolsas y sobra, hay un exceso de piel en el párpado superior bastante marcado. La operación del párpado superior, por supuesto, es muchísimo más sencilla que la inferior, aunque ambas son realmente sencillas. Ahora se lleva mucho el irse a operar a otros países, este tipo de operaciones, ¿cómo lo ve usted? Bueno, siempre ha pasado, un poco por la publicidad, las redes sociales, se pone de moda, tiene su peligro, yo no voy a decir que en este caso seguramente ahora está de moda Turquía, otras veces otros sitios iban a hacer ese injerto de pelo, hacer aumento mamario, o esta cirugía. De hecho, una paciente me comentaba el otro día, que la operé justamente de párpados, y me decía, no, estaba pensando si era Turquía, y yo le digo, ¿de por qué? ¿No confías en los cirujanos españoles? Estaba viéndome a mí, supongo que confiaba en mí. Me dice, no, no es eso, es por el precio. Y le digo, ¿cuánto te cobran en Turquía por eso? Cuando me dijo la cifra, le digo, vamos hija, pues si yo te cobro exactamente lo mismo, quizás hasta un poco menos. Y te ahorras el viaje, pero no solamente el viaje, lo peor de todo, tienes una complicación, aunque esta cirugía tiene pocas complicaciones, pero puede haberla, o se te hincha muchísimo más el ojo, estás aquí, como poco me vas a ver, y yo te voy a decir si es importante o no, si hay un pequeño hematomita, pues bueno, te lo podré liberar, un punto y evacuar esa sangre que se ha acumulado, en fin, cualquier contratiempo. ¿Te vas a ir a Turquía a solucionar eso? En fin, tiene sus riesgos operarte y sobre todo si tú te vas a la Turquía y te vas a quedar allí tres meses, pues bueno, vale, pero si vas para operarte y te vas a volver a los tres días, bien, todo lo que es el posoperatorio, vas a tener siempre la espada de la moc, que si tienes una complicación es difícil de resolver. Y por otro lado, que por lo que he visto, por lo que me dice que está paciente, tampoco veo que los precios difieran en absoluto, quizás al final este sale más caro, porque tiene que pagarse el pasaje, porque tiene después así gastos y el hotel, en fin, pero bueno, esas son modas que se ponen. Ahora vamos a ver más casos de antes y después, a ver si nos lo ponen nuestros compañeros de realización, también. Mira, ves, esto es lo que hablábamos antes, este caso es un hombre joven, se ve que es joven, en realidad me gustaría más que la foto de antes estuviese al revés, a la izquierda. Ay, cierto, se ha bailado. Pero bueno, evidentemente se nota cuál es antes y cuál es después. Sí, sí, sí. Bien, en este caso eran solamente las bolsas de los párpados inferiores, como veis en ese zoom que había antes en la fotografía, no se ve ningún corte, ninguna cicatriz. Nada. Y ¿sabes por qué? Porque no lo hay. No, porque esto lo hacemos, lo que llamamos la vía transconjuntival, es decir, evertemos el párpado, lo damos vuelta y ahí, con un láser o eléctrico de estudios, se corta la mucosa, se llega a la cavidad donde están las bolsas, se extraen esas mismas bolsas y después se deja en su sitio esa conjuntiva que hemos cortado, sin puntos y sin nada. Entonces, claro, no hay ninguna señal porque no hay corte ni puntos ni nada por el estilo. Y en este caso, ¿esta foto es tomada siete días después? No, esta foto es un poco más. Esta foto debe tener unos 15 días de la posoperatorio, pero veis que no tiene ningún resto. Vamos a ver otra imagen, que creo que tenemos más casos. Bueno, aquí vemos otro caso. Este hombre, por ejemplo, tenía una bolsa externa marcada y cabalgando sobre una interna alargada, una doble bolsa. Normalmente tenemos siempre tres bolsas, pero están alineadas en el mismo plano. En este caso, una estaba en un plano superior a la otra y marcaba ese surco en el medio. Y veis que el resultado, cuánto más joven parece, cuánto le ha cambiado la mirada y la expresión del rostro en general. Totalmente, le ha rejuvenecido totalmente. Vamos a ver otra imagen que tenemos. Bueno, este caso es muy bueno. Ah, pero en este caso es concentrado. Claro, claro. Aquí en realidad, estas bolsas, es muy interesante este caso y muy interesante para los que están viéndonos, que sepan apreciar cómo hay factores que llaman error. Podría pensarse que tiene bolsas exageradas. No las tiene, no tiene bolsa. Lo que tiene es hundido por debajo. Entonces, al tener esto que yo llamo el valle de las lágrimas, es decir, la parte inferior o superior de la mejilla, el inferior del ojo, hundido, hace que aparente tener una bolsa cuando en realidad lo que tiene es un hundimiento de la cara. Esto lo he resuelto injertándole grasa de su propio cuerpo con una técnica que yo he denominado concentrado de lipocitos, que en fin, quizás no sea el momento de explicarla porque sea largo, pero básicamente para que se entienda lo que hago es sacar grasa de la barriga o de sobre un poquito de grasa, prepararla, elaborarla y ese tejido vivo, es muy importante, un tejido vivo, no inerte como puede ser un ácido hidroirónico, se injerta en esa zona, se rellena, las bolsas han desaparecido como por arte de magia. En realidad es que no estaban, se ha rellenado lo que estaba hundido. Y a la vez hemos subido el surco este porque es lo mismo, tenía toda la cara deflacionada, sin grasa. Entonces, al llenarlo de grasa se han levantado las mejillas, se han levantado los pómulos y se ha cambiado la expresión de la cara por completo, rejuvenecido, yo diría que 10 años. 10 años, le ha dado un aspecto muy lozano. Y hemos solucionado un problema aparente de bolsas, pues es un problema aparente, que de hecho él lo atribuía como lo que peor tenía, para él eran las bolsas. Y sin embargo no lo era, era aparente. Con el concentrado de lipocitos también podríamos evitar la ojera. Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Aquí con el término ojeras hay confusión en cuanto a lo que significa. Mucha gente llama ojeras a la coloración oscura de la parte inferior de la órbita. Otra gente llama ojeras a las bolsas. Otra gente llama ojeras a lo que este chico tenía, a tener hundido aquí. Y al tener hundido, pues da esa sensación también de hiperpigmentación. Parece que estamos oscuros arriba porque en realidad está hundido. Bueno, ya vuelvo a deciros que mucha gente utiliza esta misma palabra ojera para realmente distintos estadios o distintas afecciones. Cada una a un tratamiento distinto. Si esas ojeras son exclusivamente por el color oscuro, poco podemos hacer, poco. Poco, poco. Yo he hecho algunos concentrados de lipocitos que si se mostrasen dirían, hoy le ha desaparecido el color. O sea, se ha quedado muy bien, muy clarito. Es un efecto, es como una complicación benigna, por así decirlo. Es un efecto que bien ha aparecido y todos felices, pero que no se lo puedo asegurar al paciente. No le puedo prometer que esa coloración oscura se va a ir con un concentrado de lipocitos. En algunos casos he observado que ha mejorado mucho o incluso que se ha ido. Pero es como un efecto marginal, secundario, no predecible. Lo que yo puedo predecir es cómo voy a rellenar esa parte deprimida, cómo voy a hacer desaparecer esas pseudo bolsas o ojeras, como llama la gente. Pero el color no. Entonces volvemos a lo que la gente llama ojeras. Si llama esas ojeras que tienen los ojos perfectos, la conformación de esta zona perfecta no la tiene hundida, no tiene bolsas, solo que tiene los ojos oscuros, como por ejemplo algunas etnias lo tienen, los indios en particular. Me refiero a los indios indios, los indios de la India, ¿no? No los indios, no los amerindios, sino los indios de la India tienen estas ojeras, estos ojos oscuros. Eso no tiene solución, es constitucional, es genético su forma de ser. Si la gente llama ojeras a los abultamientos producidos por las bolsas, claro, eso se soluciona perfectamente con la blefaroplastia. ¿No se ha quedado claro? Ha quedado clarísimo. ¿Qué diferencia hay entre el concentrado de lipocitos y el ácido hialurónico? ¿Podrían ser complementarios? Son dos cosas totalmente distintas. El único punto en común que tendrían es que ambos actúan como material de relleno, sirven para rellenar. Cuando se trata de corregir esto, las ojeras que digamos, o la depresión esta, con ácido hialurónico a mí no me gusta. No me gusta porque he visto desgraciadamente que me han llegado de otros sitios, evidentemente, muchas complicaciones por usar el ácido hialurónico aquí. Qué complicaciones. Esta es una piel muy finita, muy delicada, es un papelillo de fumar. Entonces, si se coloca un chorrito como una salchichita de ácido hialurónico, a veces eso se palpa y se ve y queda como una salchichita aquí. Eso a veces da lugar a que tejido fibroso cicatrizal que se dispone alrededor de esa inyección de ácido hialurónico cree una fibrosis y aunque el ácido hialurónico se reabsorba, porque se termina reabsorbiendo, la fibrosis no. Bien, y otras muchas complicaciones que he visto, entonces aquí no me gusta el ácido hialurónico. Como relleno para los surcos nasogenianos, para aumentar los labios, el volumen de los labios, incluso para aumentar un poquito la conformación del rostro, aumentando los pómulos, un poco el mentón, sí, va muy bien. Bien, yo diría a tu pregunta, ¿son complementarios? Pueden serlos. Pueden serlos, ¿por qué? El principio por el cual uso yo los lipocitos es para rellenar en forma definitiva la zona con células vivas del propio paciente, que una vez que se han implantado, se han injertado, han cogido sangre, se han vascularizado, diríamos en términos muy comunes, han echado raíces, ya persisten y ya forman parte de la estructura anatómica normal del paciente y van a estar para siempre. ¿El ácido hialurónico? No, el ácido hialurónico tiene una vida determinada, tiene una obsolencia programada, como los electos domésticos, y no dura más de seis meses y termina disolviéndose. Aun cuando hay sacado ahora otros ácidos hialurónicos más densos y que permanecen más tiempo. Pero serían buenos para aumentar zonas profundas, específicas, como pómulos o mentón. Pero no para esta zona, ahí yo prefiero desde lejos los lipocitos. Por la ausencia de complicaciones, por la naturalidad y sobre todo porque se trata de cambiar la estructura con células del propio paciente y con la intención de que esto sea de forma definitiva. Vamos a cambiar un poco de tercio, también seguimos con rejuvenecimiento del rostro. ¿Qué le diría a todas aquellas personas que tienen miedo a cambiar la expresión mediante un lifting? Bueno, diría yo, diría no, digo, porque diría es un condicional y no, lo voy a decir. Aquí tenemos un caso. Eso, de un lifting, bien hecho. Este es un lifting que operó mi hijo Gustavo en particular, no es mío. El objetivo es rejuvenecer la cara, retroceder varios años a como estaba antes, sin cambiar en absoluto la expresión. Entonces, eso es cuando está bien hecho. Cuando dice la gente, es que le ha quedado cara de velocidad, porque así, tenso, ¿no? O le ha cambiado la mirada o le ha cambiado la expresión, es porque no se ha hecho correctamente. Porque precisamente lo que hay que buscar, ojo, también es algo que tiene que aceptar el paciente. Porque hay pacientes que tienen un poco distorsionado el gusto y lo que quieren y a veces piden ellos precisamente cambiar, cosa que a mí no me parece lo correcto. Lo correcto es esto, que la mujer se vea con la cara de hace unos años, fresca, más lozana, joven, pero siendo ella misma. Sí, desde luego. Ella misma. En este caso es solo lifting, no ha habido ningún... Solo lifting. Bueno, lifting y párpados, claro, obviamente, ¿no? Ah, claro. Claro, claro, la blefaroplastia. Es muy común que hagamos las dos operaciones al tiempo, ¿eh? Ah, sí. La blefaroplastia y el lifting muy frecuentemente lo hacemos combinado. Es decir, en el mismo momento quirúrgico hacemos el lifting primero y los párpados después o al revés empezamos. A mí me gusta empezar por los párpados y después hacer el lifting, pero va, tanto da, tanto monta. Y esto además es una semana después de ser operada, ¿no? Esta foto. En este caso, no, supongo que algo más. Un poco más. Algo más. Entre 10 y 15 días, ¿por qué no? Bueno, sí, sí, porque no tiene ya el más mínimo rastro de algún moradito que ha pasado a verde o se ve muy natural. Sí, probablemente ya han pasado entre 10 y 15 días. Vamos a cambiar de tema también. Hemos hablado del lifting, pero otra de las operaciones más recurrentes son las rinoplastias. Se oye mucho esto de rinoplastia ultrasonica. ¿Qué es esto? ¿Qué me puede decir? Bueno, eso es que es un puro argumento comercial. No existe una rinoplastia ultrasonica. Lo que se hace en el ultrasonido aplicado a una rinoplastia es un instrumento. Es decir, en una de las fases de la rinoplastia, una de las fases, uno tiene que cortar los huesos aquí, en esta zona, aquí, para poder cerrar la nariz. La nariz es como si fuese un techo a dos aguas, así. Si uno le quita la parte de arriba al quitar el dorso, pues quedaría así, abierto. Entonces tenemos que volver a cerrarlo. Para volver a cerrarlo hay que hacer un corte en el hueso a ambos lados para que haga así y se vaya hacia el medio. En ese momento es que se corte nosotros, lo hacemos con determinados instrumentos o la sierra, una sierra que ha debido un médico llamado Joseph, o la hacemos con los teótomos, que es como un pequeño cortafrío que va cortando el hueso con un cincel y un martillo. O bien, ahora, usar el ultrasonido. Pero solamente eso, no es una... Claro, no se trata de que la rinoplastia se haga con ultrasonido y no haya ni cortura ni rotura de hueso, ni sacar... Aquí es como medio mágico, se pasa el ultrasonido, no. Es una herramienta para un paso de la rinoplastia, que entre otras cosas podrá tener para alguno su ventaja y para mí desventajas. ¿Por qué? Porque eso obliga a una técnica específica de la rinoplastia, que es la técnica abierta. Es decir, hay que cortar aquí la columela, levantar la piel de la nariz para exponer los huesos y poder con el instrumento del ultrasonido cortar el hueso. Mientras que es una técnica que yo utilizo muchas veces para cierto tipo de narices, no para todas. Pero cuando hago una nariz en la que no me interesa hacer esa técnica tan agresiva de levantar, pues con el ultrasonido no podría cortar el hueso. Y después, como todo, es una artesanía y cada artesano tiene sus instrumentos. A mí me resulta menos agresivo y consigo resultados con menos agresión, con menos hinchazón de los párpados y tal, con mi micro osteólogo muy pequeñito de 2 milímetros que con el ultrasonido. Pero en última instancia, que la gente entienda que la operación hay que hacerse más o menos como siempre. Y que en un momento dado, un cirujano va a usar como instrumento para uno de esos pasos el ultrasonido. Pero llama mucho a confusión el que la gente lee rinoplastia ultrasonica. Eso es mentira. No existe rinoplastia. Lo que existe es utilización de un instrumento que se sostiene con ultrasonido y se usa para cortar el hueso en un paso de la operación. Ahora vamos a ver algunos casos de antes y después que han aparecido aquí realizados en su clínica. Bien. Este caso es espectacular. Es un caso muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí, como veis, esto es a la semana exacta de la operación. Acababa de sacarle yo la escayola. Incluso, en este caso, hay un vídeo circulando por ahí. A lo mejor sale en algunas redes sociales el vídeo en el cual le estoy sacando y se ve cómo le saco la escayola y después le saco la foto. Y no tiene nada, nada de morado ni de hematoma. Y no está hecho con ultrasonido. El corte está hecho con mi microstiótomo y sin embargo no se ha hinchado prácticamente nada. Y bueno, me cambio. Yo también trato lo mismo que dije para el lifting, las narices. La nariz quizás es una de las operaciones más difíciles y que más desastres se ven. Es decir, yo he visto cosas tremendas en rinoplastia. El chiste ese de virgencita que me quede como estaba, en muchos casos de la rinoplastia es decir, hasta diría que me quede peor de lo que estaba, pero no así. Es decir, se ven cosas muy... es una cirugía delicada que requiere conocimiento anatómico, requiere habilidad, manualidad y gusto. Gusto por cómo lo vas a hacer. Total. Vamos a ver otro caso. Este también es realizado por usted. Sí, es un caso... Bien, cada caso tiene su característica que a mí me gusta detallar. Porque si uno hace las cosas correctamente va a tener siempre un buen resultado. Y no hay que hacer una rutina que siempre hace los mismos pasos. Vamos a uno, a cortar la nariz. Esta chica, si vemos antes lo que llamamos en cirugía plástica el ángulo nasolabial, el que hace la nariz con el labio, lo tenía muy correcto, muy abierto, no tenía un ángulo agudo. Si uno aquí hubiese procedido a cortar la nariz para tratar de levantarla, hubiese hecho un desastre, un pellizco de nariz. Entonces, en este caso me lo he limitado a quitar un poco el dorso y nada más. Y ya solamente con esa maniobra veis que la nariz ha rotado un poco hacia arriba. Total, y ha cambiado la expresión también. Vamos a ver otro caso más. Ya, estamos ya llegando al final del programa. Este es un caso de una nariz grande, con una distancia entre la punta y la nasal muy pronunciada. Y lo mismo, un ángulo nasal abierto, que en este caso es al revés. Lo he cerrado. Estaba casi un ángulo, casi plano. Y entonces lo que he hecho es cerrarlo un poquito para que sea más natural. Lo cual le he descendido un poquito el labio. Como veis aquí el labio tiraba hacia arriba y ahí el labio ha quedado un poco más descendido, mejor. Y armónico con la cara. Yo escapo a esas narices arquetípicas tipo Barbie, respingaditas hacia arriba. Sí, que se ven muy a menudo. Que considero que son un error estético y en ocasiones un error técnico. En ocasiones han quedado así porque se ha calculado mal. Claro, narices un poco más pequeños de lo normal. Vamos a ver, creo que queda un último caso y ya con esto... Simplemente aquí se ve lo que, insisto siempre, en cirugía plástica, la naturalidad. En todos los casos que hemos visto, si uno no ve la foto de antes y solamente se centra, después no le ve nada artificial, nada raro. Parece que hubiese nacido con esa nariz. Totalmente. Pues doctor, hasta aquí nuestro programa de hoy. Se ha pasado volando, realmente. Hemos hablado del rostro, hemos hablado de la mirada, hemos hablado de rinoplastias y le espero en el próximo programa. Hemos hecho un programa en el AVE. Exactamente. Muy bien. Y a todos ustedes les recuerdo que la primera consulta es gratuita. Que pueden llamar al 91300 2355. Repito, Clínica Barragán, 91300 2355. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!